Gracias por darle play a mi reseña de John Wick Chapter 4 Antes de comenzar ahora mismo, si no lo sabes, te cuento que estoy en la preproducción de mi cortometraje de horror Slasher, El Hacho, inspirado en películas como Halloween, Friday the 13th y A Nightmare on Elm Street Si quieres apoyarme con este proyecto y salir en los créditos, lo puedes hacer a través de www.patreon.com SlashCinePR Ahora volvemos a la programación regular Yeah! Tras recuperarse de las heridas recibidas en Parabellum, John Wick está de vuelta para enfrentarse de una vez y por todas al Hightable y recuperar su libertad En esta entrega que logra balancear la emotividad del primer filme con la exagerada acción de la segunda y tercera parte Mostrando la evolución de su director, Chad Stahelski, en esta épica de 2 horas y 49 minutos Antes de comenzar quiero hablar de Lance Riddick, quienes muchos lo conocieron por su trabajo en la serie de Fringe u otras series En mi caso particular, fuera de John Wick, la primera vez que recuerdo haberlo visto fue en el sketch de Funny or Die, Toys R Me y en The Eric Andre Show Él le brindaba tanta dignidad y prestigio a sus personajes que lo elevaba Y aun con un papel pequeño como en John Wick, su personaje fue memorable Incluso en la serie de Resident Evil, tú puedes decir lo que sea de esa serie, pero Lance Riddick la partió en cuanto a actuación Lance Riddick siempre hizo un excelente trabajo Y es por eso que las escenas que tiene en esta película impactan diferente Simplemente quería decirle eso, que descanse en paz, Lance Riddick A diferencia de la reseña de la primera parte, es un filme que he visto muchas veces Que es una película que tengo, que puedo darle pausa Chapter 4 solamente la he visto una vez Así que, puedo hablar superficialmente del filme Uno que me gustó, sí, las escenas de acción están brutales Sí, son exageradas Sí, también son exageradas A veces es too much Sí, también a veces es too much Eso importa No, me la disfruté un montón Esa es la realidad Es un filme que me disfrutó un montón Y es uno que me gustaría que fuera el último de la franquicia En cuanto al arco de historia de John Wick Porque creo que terminó en un buen lugar Si no me equivoco, ya anunciaron una quinta parte Y siendo honesto, me preocupa Porque de todas las películas desde la primera Esta cuarta parte es la que mejor encapsula La emotividad del primer filme Y ese sentimiento personal Ya que vemos personajes del pasado de John Wick Regresar a su vida Esta vez como enemigos Y el tema de la consecuencia Que es uno que no se exploró lo suficientemente bien En la segunda parte en particular Que era donde se tenía que explorar En general creo que esta es una buena película Que todo el mundo se va a disfrutar Que uno se va a reír Que la acción llega a ser ridícula Casi al punto de Fast and Furious Pero nunca pasa la raya Sí se para encima de ella Pero nunca pasa la raya Yo amo tantas cosas de esta película Creo que logró un mejor balance que Parabellum En su acción y momentos más dramáticos Creo que los personajes son mucho mejores Aunque yo amo el personaje de Harry Berry En Parabellum Aquí los personajes No sé Me gustaron más Todos los personajes nuevos me gustaron más Y los personajes viejos Están en la madre El único personaje que no me gustó Fue el de Bill Skargar Que es el marqués Que es el villano de esta película Uno lo llega a odiar Y eso hay que dárselo Pero la actuación de Skargar Que normalmente siempre me gusta En esta película Su acento Su cadencia No sé Sin embargo Admito que fue satisfactorio El enfrentamiento final contra él Si es que se le puede llamar enfrentamiento El vestuario en esta película En mi opinión Es el mejor de toda la serie Especialmente la ropa del marqués Esta película es como un videojuego De cuatro niveles El primero en Marruecos El segundo en Japón El tercero en Berlín Y el cuarto es en París Y literalmente tiene una secuencia Top down Es como si estuviera jugando Los originales Grand Theft Auto O si quieres algo más reciente Hotline Miami En donde hay una gran secuencia de acción Con la cámara Por encima de los personajes Que freaking amé Si la película de Metal Gear La logran hacer Tiene que tener una secuencia como esta Y hablando de personajes nuevos Aquí introducen a Kane Un asesino ciego Que es amigo de John Wick Al cual contratan para matar A John Wick Y este es interpretado por el legendario Donnie Jen Mejor conocido por películas como Blade II Hero Y obviamente La franquicia de Ip Man A pesar de que él es un asesino Que es ciego Que de hecho recuerda a su personaje De Rogue One Se crea un misticismo Alrededor de este personaje Por sus habilidades Que está siempre esta leyenda Del samurái ciego Pero no tanto por su personalidad Él es un personaje Que no quiere matar a John Wick Que simplemente está en una posición Entre la espada Y la pared Literalmente Y cuando vemos que se tienen que enfrentar A otras personas Que él considera amigos Como el personaje de Koji Interpretado por Hiroyuki Sanada Tú sientes a este personaje Como uno igual de trágico Que John Wick Y uno que fácilmente Podría tener su propia franquicia Dentro de este universo Y hablando de Hiroyuki Sanada Qué bueno es verlo Ganando dinero de Hollywood Tanto con Mortal Kombat Con Bullet Train Como con esta película Hiroyuki Sanada Es la bestia El personaje de Sanada Koji Tiene una hija Que ella es La gerente general Del continental de Japón En Osaka Donde si todo sale bien Voy a ir este octubre Y ella se llama Akira Y su papel básicamente Imagínense a la nena De Kill Bill Que The Bright Mata a su mamá Y después Ella se queda mirando Y es como que I'll be waiting Ese es su papel básicamente Y también tenemos Un personaje nuevo Que me encantó Que se llama Mr. Nobody Interpretado por Shamir Anderson Él es un tracker Que está detrás de John Wick Pero no lo mata Porque La recompensa por matarlo No es lo suficientemente alta Y Como una película de John Wick Él tiene un perro Es curioso que este personaje Se autoproclame como Un nobody Ya que En la primera de John Wick La gente pensaba que John Wick Era un don nadie Y El creador y escritor De John Wick Derek Kostad Luego hizo una película Que se llamaba Nobody Muy buena por cierto También por ahí sale Marcos Aror Un personaje que realmente Uno llega a odiar Y lo que quiere es verlo Morir al final Yo lo conozco a él Por Un Dispute 3 Con Scott Atkins Quien también sale En esta película En la escena de Berlín Que es la escena Obligatoria de la discoteca De la franquicia Y el personaje De Scott Atkins Kila Me encantó Probablemente Una de las partes Más innecesarias De todo el filme Y una de las partes Más divertidas De ver Por cierto Si quieres aprender De películas de acción El canal de Scott Atkins Tiene una sección Que se llama The Art of Action En donde la entrevista A legendarios actores Del género Y está en la madre Pero esta película Sabe lo que es Y sabe lo que el público Quiere Sin embargo Logra tomarse su tiempo O al menos El suficientemente tiempo Para justificar su existencia Y tener un impacto emocional Y no simplemente Pone personajes nuevos Que son los nuevos tipos Que van a intentar Matar a John Wick Que es algo que se siente En la tercera parte En particular Sino que le da tiempo A estos personajes De que también tengan Un arco de historia Y que Uno disfrute de ellos Porque no son personajes Blanco y negro Son personajes Que en su sencillez Logran tener Una profundidad No mucha Pero una profundidad Está de más decir Que la acción De John Wick Chapter 4 Está en la madre La primera Lo chocaban con un carro Y él se desmayaba En esta película Lo chocan como 15 carros Y él se sigue parando Siguen utilizando El de hoy Es máquina De la ropa antibala Está bien Porque eso lo establecieron Como parte de la franquicia De la segunda parte Así que Lo pueden seguir usando Es verdad que John Wick Sale virtualmente Ileso Teniendo en cuenta Todas las personas Que él mata Pero It is what it is Nosotros sabemos Lo que estamos viendo Cuando vamos a una cuarta parte ¿Esta película pudo ser Más corta? Definitivo ¿Me molesta que haya sido Tan larga? No Porque Se siente Más grande Que la vida misma Y A pesar de que sí El CGI Es súper notable En muchas secuencias En muchas secuencias No quita el disfrute De Esta película Hay cosas que me encantaron Que no tienen que ver con acción Por ejemplo Cuando Winston está caminando Para entregarle El reto Al Marqués Hay esta secuencia larga Con un Dolly Siguiendolo En un museo Y Tienen como que Este back and forward Hablando de las cosas Que están pasando Actualmente Pero a la misma vez También están hablando De los artes Y está en la madre Mano La escena de los Chacos Estuvo en la madre Yo nunca había visto Unos Chacos Ser utilizados Tan Eficientemente Porque Tú ves las películas De Bruce Lee Que Definitivo Que ya no se retira Bruce Lee Y hace los trucos Pero no Aquí como lo usan Para Aguantar las armas Para virar a las personas Dándole Nada demasiado Estilizado Eficiente Love it Si tú quieres ver Acción De principio a fin Ve John Wick Chapter 4 Me friki me encantó Mi segunda favorita Dentro de la franquicia Déjame saber Cuál es tu ranking De la franquicia El mío ahora mismo es John Wick John Wick Chapter 4 John Wick Chapter 2 Y John Wick Chapter 3 Para Bellum Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A John Wick Chapter 4 Una B Plus Pero Esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte A nuestro canal de YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Recuerda que si me quieres Apoyar en la preproducción Del cortometraje de horror El Hacho Lo puedes hacer A través de Patreon Y eso es www.patreon.com Slash Cinepr Este fue Mac Y será Hasta la próxima Hasta la próxima